Si no se cura, se rompen los calzones, ¿qué? Ah, no te voy a decir Dije Y agradece que no fue doctor Angulo Porque ahí es una cosa Ahí viene, viene uno De seguro uno no quiere salir por atrás, mira, mira Aquí viene, aquí viene enfrente Ahí está Killer Ahí a tu derecha Killer Ahí en la entrada de ahí Yo los cubro atrás, maleante, yo te cubro atrás Viene uno atrás Ahí viene, ahí le dio Ahí viene otro en la entrada Ahí está, ahí está PRESENTO Ahí viene otro en la entrada Ahí viene otro en la entrada Eso no se va a quedar vivo Va a quedar vivo Ok el chist director no se va a vivir Yuhu No hace raro el juego es que tu nomas con una bendita le curas todo Un disparo a la cabeza la vendes todo El placer es nuestro Nos sentimos agarrados De que no se vayan de la partida pero es mi nivel En play 3 yo jugaba para play 3 En play 3 me cansé Yo jugaba en play 3 Parecía que yo peleaba contra Lazaro Porque se levantan y los masas se levantan Se levantan Oye yo Donde esta donde esta donde esta Ya lo vi Ya lo vi Uno no sale con el otro lado Mira Ya lo vi Ya lo vi Se murió Se murió Se murió En el barco En el barco dejé una bomba yo Ahi esta Todavia Se murió 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 No me va a alcanzar ni para la sopa, en esta partida. Oye, pero si eres doctor, hubieras quitado las quemaduras de tercer grado que nos dieron ahorita, ¿no? Es que tú sabes, en tu supuesto, el gobierno no da. ¿Ahí están ahí, Maliente? ¿Tienes incidencias? No, 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 afuera, no, afuera. Ah, sí, aquí hay uno, aquí hay uno. Ten cuidado, porque ahí han de estar como dos o tres. Ahí hay uno, tengo uno en la vista. ¿A qué parte está? No, no, no. Sí, el montaje. Tres, la de aquí. Mucho lado, mamá, cuidado por el otro lado, no vayas para... Atrás, atrás, Maliente. Se mató el sol, pero lo maté también. Sí, no, se mató el solito, se quemó. No, ya la... Ya tiré una molotada. Al mismo tiempo que él me tiró a uno a mí. Ah, con razón. No, 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 no. No, 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 no. Atrás viene uno, atrás viene uno. Atrás, te voy ajar. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está buena la situación. ¡Vamos! Bueno, ha sido de un juego Uno está hablando, trabajando Me encontré con jugadores no se han visto, no se han visto se van a ganar uno, no se van a ganar loco como lo van a ganar, no se van a ganar esta viento cuando voy en equipo haces hasta combats me he visto la coordinación tú hablas, lo que sabes es que cuidado, la izquierda, la derecha un patito para adelante Un poquito para atrás Ah caramba, Javier Ah caramba Es muy lento estarlo, vamos a mejorarlo ¿Cuál? ¿Cuál tienes? El revólver Ah, el revólver mejorado está mejor No tiene que haber ido, pero vamos a ver Me huele a que uno tiene que ir Uno, dos, tres, tres Es un coche Vamos a ir ¡Vamos! Uno está la vez ¿Me parecen balas? Sí, ahí voy, espera, espera Ya sé de donde está broma Está el que hay, ¿Pick! Hay tres, hay tres, hay tres. Ya, uno yo, uno yo, está frágil yo. Hey, watch it, he's got a rifle, over there! Cuidado, va a aumentar algo. Cuidado. 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 F***, no puedo seguir así. ¿Dónde están ahora? Están acá adentro. Están acá adentro. Vienen acá, vienen acá uno, vienen acá. Un tiro, un tiro, un tiro. Hay otro aquí, hay otro aquí. Hay otro aquí. Hay otro aquí. Aquí estoy, Javi, cuidado. ¿Lo bajé? Este otro está al fondo. Está solo, y es el único. F***. 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 Eso nero. Hay que ver. Sí, pues necesita un doctor en cada partida. Ya no tiene armadura, va a tirar bomba de humo. Claro. Ha 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 ha. Yo, la derequilaba con ? Este es su rival. Simplemente ahora, este es su rival. Ha 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 ha.